Ha fallecido Tomás Peces, uno de los grandes pintores de Toledo. Sus cuadros forman parte de la memoria sentimental de la ciudad. No se ha dejado el pintor del corpus, pero su huella queda para siempre unida a la fiesta grande de la ciudad. ¿Has visto los cuadros de Peces? Este año han vuelto a salir. Los de Toledo saben que los cuadros de Tomás Peces formaban parte de la esencia del corpus de Toledo. Su presencia era imprescindible y por eso los años que no salieron a la calle corría en el aire una especie de desilusión, de vacío. El pintor del corpus, como muchos le han definido, fallecía en el día de ayer en Toledo, a los 78 años de edad. Peces retrató el corpus desde la grandiosidad. Su pintura icónica representa la esencia de la toledanía y del corpus. En sus pinturas se respiraba el aroma del corpus y en las caras de esos niños que portaban los incensarios se veían muchos toledanos reflejados. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Seguro que muchos habrán pensado hacia adentro. Otros directamente se sentían halagados por saber que formaban parte de un cuadro de peces. Con un estilo perfectamente reconocible, en la plaza de San Vicente o en la calle Trinidad, los cuadros de peces se esperaban como los toldos del corpus. Son sus siete piezas más conocidas y reconocidas, realizadas por encargo de la Diputación de Toledo en el año 1992. Y su presencia es absolutamente necesaria para recrear el relato emocional del corpus en la ciudad de Toledo. Descanse en paz. Tomás Peces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!